¿Hay más casos de gripe ahora en otoño e invierno? Bueno, la gripe es una enfermedad estacional, lo mismo que los virus respiratorios. Todavía no, salvo casos aislados, no se han registrado, no empezaron a haber en forma contundente casos de gripe. Bueno, los síntomas de la gripe son bastante particulares. Entonces, súbitamente uno se siente mal, sabe prácticamente a qué hora empezó a sentirse mal. Dolores musculares, fiebre alta, mucha astenia, que es las ganas de no hacer nada. Y puede estar acompañada de tos, catarro de vidas aéreas superiores, pero no siempre esos son los síntomas más importantes. También puede haber inyección conjuntival, o sea, los ojos se te ponen rojos. Pero si hay un signo guión para decirte, para orientarte hacia la gripe es los dolores musculares y la astenia, junto con la fiebre. Hay otros virus respiratorios que circulan en esta época, que también hay que estar atentos, como es el celsitial, el metaneumovirus. Son otros virus que son más responsables de los catarros, de la tos, de los mocos. Lo importante para recalcar es que muchas veces las etiologías son virales y no son bacterianas. Por lo tanto, no es necesario tomar antibióticos en forma empírica o antes de saber cuál es la causa, sin una indicación médica. La vacuna es más que necesaria, es muy importante, es indispensable para las poblaciones vulnerables. O sea, a los cuales la gripe le podría causar no solamente internaciones, sino también aumenta el riesgo de muerte. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Todos los mayores de 65 años. Los pacientes que tienen alguna enfermedad que les baje las defensas por la enfermedad o por el tratamiento de la enfermedad. Y cualquier paciente que tenga algún problema cardíaco, respiratorio, endocrinológico como diabetes y obesos, que son todos aquellos pacientes en los cuales cuando hay gripe y se afectan de gripe, tienen mayores complicaciones. El lavado de manos y el alcohol en gel es un importante factor para disminuir el contagio de la gripe. No es recomendable la automedicación, sobre todo con antibióticos, por el problema actual que estamos teniendo de la resistencia antimicrobiana, que una de las causas es la automedicación. Lo ideal es consultar a tu médico de confianza o ir a una guardia en donde se pueden hacer los diagnósticos del caso.